Es una situación muy, pero muy triste todo lo que estamos pasando, todos los jardines maternales, ya que esto se debe a que tenemos apoyo solamente de algunos padres con la cuota y lamentablemente ya hasta época del año no estamos recibiendo ayuda de ninguna entidad pública, por ejemplo del gobierno o municipalidad de ese sentido. ¿Peligro, por ejemplo, fuente de trabajo de ustedes? Sí, sí, es lo principal. Es el objetivo principal que tenemos nosotros, el miedo, que podamos cerrar nuestras puertas de los jardines, porque de atrás de nosotros hay muchas familias que dependen de nosotros. Nosotros somos jardines independientes, no recibimos sueldo de ninguna entidad gubernamental. Solventan con la cuota que pagan los padres. Exactamente, sí, 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 nos mantenemos de eso. ¿Han dejado de pagar? Y casi la mayoría, muchos, muchos papás, y es comprensible por esta situación. La situación creo que va de común acuerdo y de la mano, tanto a las familias como al jardín. Le consulto, ¿cuántas personas trabajan en el jardín donde usted presta servicio? En mi jardincito trabajan ocho personas, ocho años, sí, sí. ¿Qué van a hacer de ahora en más? ¿Van a buscar ayuda oficial, por ejemplo? Sí, ojalá, ojalá Dios quiera. Esta presencia que tenemos aquí, todos los jardines, puede hacer que nos escuchen.